La, 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 la. De la sierra morena, cielito lindo, viene el bajamano. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, viene el bajamano. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. Un par de orquitos de los cielitos lindos del contrabando. ¡Oye, oye, oye! ¡Canta y no llores! ¡Porque lanzará el gran cierre y con lindos los corazones!